Ven quédate por favor No quiero más sufrir, te doy mi corazón Sabes que te quiero No se puede explicar Ya no quiero más llorar Pasado mucha pena que duele el alma Sabes que te amo No te puedo olvidar Me siento solo Yo por la noche contigo sueño Me muero bueno tenerte a mi lado Cuando me despierto Y a mí me falta el aire cuando tú no estás No puedo respirar Y a mí me falta el aire cuando no estás aquí Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás No puedo respirar Y a mí me falta el aire cuando no estás aquí Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás aquí Y a mí me falta el aire cuando tú no estás aquí Y a mí me falta el aire cuando tú no estás aquí Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Te quiero Te quiero, te quiero y te quiero Como nadie a ti te quiero Yo estoy loca por tus besos Te quiero, te quiero y te quiero Como nadie a ti te quiero Yo estoy loca por tus besos Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Y a mí me falta el aire cuando tú no estás Si me falta el aire... Hola a mí me falta aire, cuando tú rojas, a mí me falta aire, cuando tú rojas, no puedo mentirar, a mí me falta aire, cuando uno está aquí, a mí me falta aire, cuando tú rojas.